Stephanie Salas, madre de la hija mayor de Luis Miguel, encendió las redes sociales. Luego de la polémica que dejó la salud de su abuela Silvia Pinal, Stephanie Salas se dejó ver como pocas veces en redes sociales. A sus 52 años, la mamá de Michelle Salas publicó fotografías en bikini, sorprendiendo a sus seguidores y hasta a sus propias hijas. En las imágenes, Stephanie luce su esbelda y tonificada figura en un bikini en tonos azules, junto a unos lentes de sol y un sombrero posando muy sensual. De inmediato, los más de 300.000 seguidores de Stephanie le dejaron comentarios sobre lo bien que se ve, tales como guapísima, muy encantadora, muy deslumbrante, muy radiante, con un estilazo, con un cuerpazo y con un con una vibra muy linda. Toda una modelo, qué bella, te ves increíble, qué hermosa, entre otros. Por supuesto, sus hijas Michelle y Camila también le dejaron comentarios, aunque prefirieron expresarse con emojis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!